En 1885, en la Conferencia de Berlín, en la que nuestro país estaba representado para Francisco, Merri y Colón, se legalizara, una asignaba de hecho, el reparto de toda África por las potencias eueas. Exionó una gran parte del continente, de Marruecos actual, que fue protectorado español. También dispuso Francia de gran parte del Sáhara, quedando excluida de sus dominios una ancha banda, cercana al archipiélago canario, que pasaría a llamarse el Sáhara español. Este territorio de Serkis sin fronteras naturales, se fragmentaría estableciendo las fronteras sobre un mapa casi con un tiralíneas, haciendo extraños quiebros en lugares de especial interés económico, como ocurrió cuando Francia integró las salinas de Igil, y las minas de su entorno, en el territorio anexionado.